Levanten, 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 levanten Me conociste a tu hogar, te avisé la aventurera Y a tu cara y a tu fama, yo me quería ver Y a pesar de mi pasado, con historias siempre chauzas Me enamoraste de ver, mirando que son las cosas Y por tu forma de vida, de un estilo diferente Te enseñé las fantasías que volcaban en mi vida Y con cosas de colores, les odiero la mano, río Pero vamos, vamos, que ahora me quieres cambiar Y ya no entiendo más nada Dices que ya no te gustaba Que no lo quieres ni te gustaba Y ahora me quieres cambiar Que mis cosas no me son malas Pero así siento por mí Y nunca hayas disfrutada A pesar de las mentiras No pienso hacer tu pregunta No voy a cambiar y seré Las atorrandes de nunca ¿Sabías algo? Todo el plazo viene a siento que no vamos